Lárgate. Olvidaste tu equipo de pesca. No intentes ser amable. No te queda. Padre empacó tu cebo favorito. ¿Y qué va a pasarle ahora? Pues él confesó, así que no habrá juicio. Después de su sentencia, será enviado a una prisión estatal donde perderá la cabeza al estar separado de madre. ¿Sabías que no han pasado una noche separados desde que se casaron? Creí que sería el primero de la familia en estar preso. Largo y yo teníamos una apuesta. Rafa, ve si algo muerde. Qué buen botín. Voy a extrañarlo, Merlina. Aún no ha terminado. Es inocente. Pues, si alguien puede descubrir quién cometió el crimen. Eres tú. Tienes que descubrir la verdad y liberar a papá. Hasta que eso pase, sabemos que madre caerá en pedazos. Significa que debemos ser fuertes. Y con debemos me refiero a ti. Bueno, dame una de esas. ¿Qué? Por cierto, ¿dónde está madre? Dijo que quería estar sola. Donde nadie la encontrara. No. 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 No.